Va pensando, calculando Ahora si llego a trabajo por el examen simple La duda pa' mi compa Paco, pa' mi compa Ergar Márcale mi compa Isaías Va pensando, calculando Ahora si llego a trabajo Los radios sonando, las cuentas ya le están dando Los osos van aumentando Mientes conectados por seto y acompañado Cortan la escuadra afajada Mira el cuestaño la saca De vez en cuando el que se ponga y atore Le brinca pa' sus hermanos Y así será viejo Sinaloa, eso ha estado mi compa Sinaloa, eso ha estado Mochi y Cali lo verán pasando A de este muchacho seguido te piesta un rato Y luego empieza el relajo Porque ellos eran mujeres del whisky más añejado Va a ir unos días tomando Pues un buen relajo y ya te viene el trabajo De la Baja California todo está bien controlado Controlado pariente De California a Sinaloa Regreso Mexicali Por las calles circulando Por las calles circulando Cumbiendo con los encargos Me miran a diario casi siempre a noche ambiando Me da igual pa' andar paseando De hecho ya rato de repente ya han entrado Calcule bien ese trato Era para un casino y esta vez para un andro Depende otra noche varias que lleva el muchacho El gobierno lo ha rodeado Varias cosas le achacaron Vete preguntando buscando por el muchacho El pato de Rialto rodearon No hubo escape ya todo se va planeado Al joven no respetado No causa nada dinero sigue rolando Te sigue champeando la rutina siempre a diario Va pensando calculando Ahora sigo a trabajo pariente Se llamó el simple mi compa Y su amigo la franquicia viejo Va dinero Que la franquicia No Es Salmo Abad